Bueno, no voy a entrar a valorar el tono triunfalista de la iniciativa y los golpes en el pecho de un gobierno y un partido que piensa que las demás somos lo suficientemente tontas para trabarnos su propaganda. Además, no hace falta un análisis para desmentirla. Con la realidad, con el día a día de nuestro mercado laboral, nos basta y nos sobra. Que la reforma laboral ha sido un éxito total y absoluto, eso ya no lo duda nadie. Y que sus impulsores han conseguido el objetivo buscado, que es conseguir la sensación del todo vale en las relaciones laborales de nuestro país. La precarización del empleo es evidente. Proliferación de contratos temporales y contratos a tiempo parcial en fraude de ley, falsos autónomos, falsas cooperativas, becarios y prácticas no laborales en empresas y un largo etcétera. El miedo a perder trabajo, incluso en esas condiciones, ha permitido que esta precarización llegue sin resistencia y un masivo trasvase de trabajadores por cuenta ajena a falsos trabajadores por cuenta propia. En concreto, el trabajo a tiempo parcial se ha convertido en un agujero negro para la seguridad social. Es voz popular y que muchas empresas dan de alta a trabajadores dos o tres horas y después trabajan ocho o diez. Técnicamente se denomina infracotización y es una práctica generalizada en muchos sectores, como por ejemplo el de la hostelería, que conocemos bien. Otro agujero negro son los acuerdos de escuelgue, muchas veces injustificados, que también afectan negativamente a la recaudación de la seguridad social, amén, por supuesto, de perjudicar a los trabajadores. Todos estos elementos, más las campañas orquestadas en su contra, han llevado a una pérdida de poder e influencia de los sindicatos, cuya razón de ser fundamental es la negociación colectiva, la interlocución en la negociación colectiva. Al desarticular la negociación colectiva con esta reforma legislativa, pues evidentemente se pierde peso y presencia sindical en los centros de trabajo. El retroceso sindical, a su vez, dificulta enormemente el trabajo a la inspección, en la medida que se pierde el control de ley y vigilancia por los primeros responsables, que son los representantes legales de los trabajadores. El trabajo a la inspección se multiplica y, por lo tanto, la efectividad desciende. El fraude es tan masivo, tan masivo, que es imposible combatirlo desde fuera de la empresa. A mayor poder discrecional del empresario, menor contrapeso y menos instrumentos de control. A mayor pérdida del peso de los representantes de los trabajadores, mayor oscuridad en la función inspectora. Además, no queremos denunciar algo que para nosotros es fundamental, y es el uso ideológico de la lucha contra el fraude. A lo largo de estos años, el Gobierno ha concentrado los esfuerzos de la lucha contra el fraude en los trabajadores que compatibilizan el trabajo con la percepción de prestaciones por jubilación o desempleo. Es decir, se ha dedicado a criminalizar a los y las trabajadoras y a desprestigiar el sistema de protección social, ocultando que la principal fuente de fraude a la seguridad social no están en las prestaciones, sino en las cotizaciones que eluden los empresarios. No en vano, en el mundo de la inspección de trabajo, se conoce a esto como la política del BBC. Bodas, bautizos y comuniones. No luchan contra la raíz del problema, luchan contra la gente que peor lo está pasando. Y sabemos perfectamente que sin derogar las agresiones que supusieron a los derechos de los trabajadores en general y a la negociación colectiva, en particular la reforma laboral, sin eso no vamos a poder luchar contra el fraude. Sin construir un nuevo estatuto de los trabajadores, es imposible luchar contra el fraude. Muchas gracias. Gracias.